Ingresa al mundo bancario en una de las áreas de mayor importancia y que se ha convertido en la principal fuente de ingresos. En RiskMathics te preparamos con profesores, líderes y con toda la experiencia en capacitación en el sector financiero. El Investment Banking es la división más especializada del sector y atiende a los clientes más complejos y específicos. Expande tu conocimiento en el Executive Program de Investment Banking. Expande tu conocimiento en el sector financiero.